Así, así. Bueno, el verso más elevado, rico, más largo, te voy a negrar así, ¿correcto? Ok. Al cuento de una, dos, que tiene el reloj ahí, un punto y... ¡Ahora! ¡Tres! ¡Ahora! ¿Se acaba el minuto? ¿O no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya o no? Ya, gracias, gracias. ¿Ya? ¡Ya, ya, loco! ¡Ya, loco! ¡Ya, ya, ya! Ya, para, para, hijo, ¿qué es? Ya, pues, para, le loco. Oye, este marido ya le quiere comer, pobre señora. ¡Cobre señora! Bueno, así es pobre. Ahora sí, ustedes solo sufremos fuerza y nosotros no vamos a hacer nada. Solo por aplausos, ¿no? ¿Qué tal les pareció el resto? ¿Bien? ¿Sí, amigo? ¿El suyo? ¿Y usted? ¿No le gustó? Venga, venga, acá, yo le enseño cómo hacer. ¡Ja, ja! A ver, ¿y el suyo qué tal les pareció? ¿Sí, no? ¿Le gustó? ¿Muchacho, cómo besa? Listo. Por aplausos. Número uno, número dos, número tres. Mi amigo Maxi López, aplausos a la pareja número uno. Bueno, mira, mi... ¿Qué? ¿Su mamá le quiere más? Mi suma. Número dos, aplausos. Número dos, número tres, aplausos. Ese fue el señor. A ver, usted solito lo pregunte, ¿me quedo o me voy? ¿Me quedo o me voy? Oiga, oiga, ya hágase nomás el loco y va por el mar. Háganse nomás el loco y... No, reina, gracias, felicidades. Gracias. Gracias, gracias. Sigo por ahí. ¡Ey, ey! Amigo. Venga, venga. Venga. Chao. ¿No está así, número dos? Está medio peleado. Medio peleado. Otra vez, aplauso número dos. Aplauso número tres. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? Gracias a ustedes por participar, maestro. Felicidades. Bueno, bien, ah, muchachos. Cuídele a mi hermana. Cuídele ahí a la reina, bien, presente.